¿Qué pasó? Me vas a decir que somos socios, ¿no? Son más casitas de hermano. ¿Es tu hija? Tu nieta. ¿Tu nieta? ¿Y dónde está tu hija? En Monterrey. Ah, pues háblale, yo te hago la parejita. ¿Cuál esposa? ¿Cuál esposa? Eso no decía el otro día. ¿Llegaste y te estacionaste o qué? Sí. ¿Cuál es la técnica correcta para la barrida? A ver, tú dime cómo la... Deténme mi súper micrófono. Ah, no, no. Y soy barrendero. Quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Soy barrendero. Ah, no. Bien sexy, ¿no? ¿Cómo arranca? No, pues tiene pensión sobrita. No tiene gasolina. Espérame, espérame, ya llegaron los asaltantes. Cuidado, güey, los tres atrás, güey. Todo bien, todo bien, güey, todo bien. Bueno, ya lo vieron. El escorpión suelto en reforma con una bola de per... Quítate, chingado. Escorpión suelto en reforma aquí en la madrugada con los alebrijes y estos pinches monstruos. ¿Tú de qué te disfrazaste? No, no, no. No, de un pinche troll. No mames. Tu pinche disfraz de orco está de huevo. No, o sea, estamos casual un día entre semana en la pinche madrugada y la gente está aquí echando desmadre viniendo a ver los monumentos. Hasta los escuingles los traen aquí a... Se ve que no van a la escuela, ¿verdad? Qué bueno que son autodidactas. ¿Qué son? Hermanos. Son hermanos pinche cuñado, güey. Chido. Ahora sí la foto para mí. Ahora sí, ve, tómamela, tómamela. No, ¿cuál es la segunda? Qué buena gracia. Espérame. Dame, dame chance de saludarme. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. No es cierto. No es cierto. La virgen juega de este lado. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y seis. Ah, bueno, bueno, sí. Tómame. ¿No me quieres dar rayo o qué? Sí. Órale. ¡Chingale! ¡Chingale! A ver, para la gente del extranjero, güey, les explico. Los alebrijes son unas chingaderas que se aventó un güey así, pacheco. Que son monstruos creados con las partes de diferentes animales reales o inventados. Y así con esa pinche mezcolanza, pum, se forman estos alebrijes. Y es muy típico de aquí de México. Vamos a seguir echándoles madre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espérame, espérame, espérame. No traigo nada, cabrón. ¿En serio? ¿Qué pido? ¿A quién están asaltando aquello? ¿Qué pido? Estamos buscando al dios. ¡Ah, huevos! Estamos buscando a puta. Estamos buscando a puta. ¿Por qué te agarras de la mano de este cabrón? No mames. Bueno, si no lo notaron, hoy estoy en modo escorpión dorado zombie. Adiós. ¿Por qué andan con homosexuales? Pues díganme, yo las llevo con gente que sí les gustan las mujeres. Huevos. ¿Es mi tributo? Vámonos, mamacita, ya. Te ofrecieron de tributo, ni modo. No, de amor. Te la vas a pasar bien. Sí. Esas güeyes la tienen chiquita. ¿Cómo sabes? Ah, pues se les ve luego, luego. Se les ve así como la pata de camello. Ya te los chingaste, ¿no? Huevo. Ah, espérame. No me estés el pinche sabroseando. Este, un rostro, un corazón. Ay, güey. Aparte tienen así como firmado. Cada pinche alebrije viene con su firma de autor. Eso está chingón, güey. Ay, no sé por qué me siento mal. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Me veo entero? ¿Qué vas a agarrar? ¿Tienes pelucho en el estuche? Como tres, carnalito. ¿Cómo va el chemo de guayaba o qué? Todo relax, ya ves. Chido, carnal. Ay, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo 21. Ah, pues te regalo lo que quieras. Bueno, también. Lo que quieras. ¿Qué pasó? Con mi esposa. ¿Con cuál es vos? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, banchi socio? Ah, sí, ya salimos todos aquí. Los que somos. Somos tus fanses. Ah, güey. ¿Sabes que tu esposa se toca viendo mis videos? Sí, ya la he canchado, güey. Ah, güey. Ah, que claro que sí, pinche godines. ¿Qué pedo, güey? Dijiste a huevo, güey, saliendo del trabajo. Vamos a echar de madre con el escorpión dorado, ¿no? Eso. Ahora, revísate. Y ya valió madre. El chupetón que me hizo tu hermana. ¿Qué pedo, güey? Tu papá ya sabe que veas al escorpión dorado. ¿Y qué dice? Es de chingón. Eso, huevo. Me gusta tu papá, es chido, güey. Este es como un caballito de mar con alas, pero tiene tres cabezas, tres diferentes tipos de cabezas que son como un dragón, un gato y un quetzalcóatl con una cola de pescado. Oh, toda la familia Telerín se vino a dar la cita. La familia Burrón. Ahora me siento honrado porque me pillan una foto. Claro que sí, vamos a tomarnos una foto de familia. No está Santa Claus todavía, pero está el escorpión dorado. Mira, este güey sí tiene peluche en el estuche, ¿no? ¿Qué canal, eh? Padrinazo, pa. ¿Qué pasó, mamacita? ¿A dónde vamos? ¿De aquí a dónde? ¿A dónde me invitas, o qué? Donde quieras. ¿Qué tiene? No me discrimines por estar zombi. Sí, hijo. ¿Nunca has probado la necrofila? No. Te va a gustar, mamá. Si te vas a ver. Espérame. Chúpame el ojo, nada más. Méteme la lengua en el ojo. Métemela. Mamá, mira, vienen. Pasean lobos en la noche aquí en Reforma. No, mamá. Es ilegal tener animales salvajes. Mamá, ese es muy veraniego, muy deportista. ¿Quién sabe que no se puede circular? Ese güey circulando con bicicletas por Reforma, no pinches mames. Qué pedo, ¿no? Mientale su madre. Chinga, tu madre. Ya se acabaron las fotos. Este es un elefante con orejas de alas de mariposa, con sus colmillos de marfil, su trompa de cebra y su lengua así como bípeda. Como no, no es bípeda, nada más es de serpiente, con sus patas de gallo porque ya está viejita. Su cuerpo como de insecto y su culo como de tarátula, como de gremlin. Ya no lo entendí. Güey, te he regalado a mi hermandad, güey. No comes. Te he regalado a mi hermandad, güey. ¿Cuántos años tienes? 22. Ya chingué. ¿Se has probado la necrofilia? ¿No? No. ¿No te cuesta cómo me veo hoy? Demasiado sexy. Eso. Lámeme el ojo. Ay, no mames, se me paró. Esto es lo bonito de mi pinche ciudad, cabrón, que siempre tiene cosas chingonas aquí, este, para la hora que sea. Dentro de todo el pinche desmadre que hay, dentro de que el pinche ángel de la independencia es una mierda actualmente. No se preocupen para todos los pinches turistas. Siempre hay una pinche alternativa. A ver, ¿quién me cruza la calle? Porque no sé voltar para los dos lados, no sé por qué. No sé si se me metió tantita. Y como que no veo de este ojo bien, como que se me metió algo. No estoy seguro. A ver, sóplame. Ahí está, ya. Buenas tardes, noches oficiales. ¿Cómo están todos? ¿Se les descompuso la patrulla? ¿Por qué se les descompuso? ¿Por qué tienen el cofre? ¿Por qué te estás drogando? No te drogues oficial. No las drogas, ¿por qué te metes cosas? Vive sin drogas, vive sin drogas. ¿No? Ah, no, son puros mocos. Yo sé, yo sé arreglar cualquier pedo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, oficial? Yo le arreglo aquí. A ver. A ver. Uy, no mames. Ya valió madres. Es de las hechizas. Es de las que le quitaron a la PFP para la Guardia Nacional. No mames, este es un como cholo escuincle con alas así como de Terminator. Y unos gatos. Ah, mira. Este tiene un pene de gato con cuatro ojos. ¿Puedo tomar una foto contigo? ¿Estoy acá? Sí. Tira, date, hago otra. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y aquí tenemos un chupamilto con unas alas cibernéticas y flor. Este ni le echaron ganas. Este es un chupamilto normal, ¿no, mames? Ay, vean este pinche madre. Este es como una garza, como un pelícano con cajas y ya. Y no todos son tan creativos. Uno están bien con... Ay, este tiene una bolsa. Uy, disculpen. No tocar. Uy, disculpen. O sea, todos los demás alebrijes están chidos. Pero menos el del pinche... El brujo de la vida. Pinche Mario Alan Trujillo Cabrero. Discúlpanos por no ser dignos de tu pinche alebrije para que lo toquemos. Uy. ¿Viste, pinche demonio? Dato curioso. Se supone que los primeros alebrijes nacieron por producto como catarsis. Producto de las pesadillas de algunas personas. Y a la hora de ellos hacer realidad, hacer materializar a esa pesadilla, pues se liberaban de toda ella y la materializaban ahí para que no los estuviera el pinche visitando por las noches. Gracias, ya aprendieron, pinches idiotas. No, mames, como que me estoy transformando cada vez más. Eso, traigo un gallo atorado, no estoy seguro. ¿Qué pasó, pinche deportista? No, mames. ¿Por qué vienes en Choro, qué? Pues porque vengo de entrenar, ya sabes. ¿Qué entrenas? Baile. Soy bailarín. ¡Ah, no mames! ¿Qué tipo de bailarín? Bachata y salsa. ¡No mames! A ver, sácala a bailar. A ver, en donde, en donde. ¡Ah, báilala, báilala! ¿Qué quieres que baile? Bachata. Bachata, mira. ¡No mames, hijas de subí! ¡No mames! Es como la lambada que yo bailo. ¡Ah, ándale, así, así! A ver, dale, dale. ¡Vale! No mames, es que con ella no necesitas saber bailar. Esa se mueve chingón, cabrón. No mames. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Esta vez, si te digo que sentí algo entre mis piernas, como que se movía. Fue la conexión, fue la conexión. No mames, casi la conecto. ¿Te puedo dar una chupada de sesos? ¿Qué tiene? Así somos los zombies, necesitamos algo para sobrevivir. Toman la foto, pero si me dan de sus sesos. ¿Me das de tus sesos? No mames, qué rico están los tichos sesos. Han chido tus sesos. No mames. No mames, esos no eran sesos, eran piojos. Ay, no mames. Yo tampoco, apenas te toco y tú luego, luego. Ay, ¿a poco te da miedo? Nada más porque se me cayó el ojito. Dile no. Te manda un besito. A tu mamá se le cae el pelo y no le está diciendo nada. Te manda un besito. ¿No te da miedo salir a la calle con tus joyas exhibiéndolas y todo? No, al contrario. Puro bling, acá. Eso, qué pinche rapero. Está jugando Candy Crush, güey. Camara. Tú tienes como estilo de rapero. ¿Sí eres rapero? No. ¿Eres freestyle? No, no. Entonces nada más eres ratero de autopartes. Qué chidón, tú chidón. Vámonos ya, bájalo. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Ay, cabrón, casi la cago nomás. Ya, a tu edad ya el mundo se pone interesante. ¿Sí sabías, verdad? Sí, lo espero. ¿Eso esperas? Sí. ¿Puedo comerme de tus sesos? Sí. Ah, no. Bueno, pues hasta aquí el escorpión suelto en reforma. Soy el escorpión dorado y llegan al peluche en el estuche. Y se pasa chidón en Halloween, en Día de Muertos, el Día de los Elibijes o lo que sea que ustedes pinche quieran festejar. Se despide de ustedes el escorpión zombie peluche en el estuche. Ah, no. No. Oh, my God.